hola hola qué tal cómo les va muy buenas para todos y todas aquellas que les gusta bailar la salsa estilo de baile caleño a todos los que bailan otros estilos pero les interesaba aprender un poquitico de este bello modelo en cuanto al baile listo bueno mucha gente se pregunta cómo cómo hacer mejor los pasos cómo se le ven más claros cómo no se lesionan y bueno vamos a hacer un poquito de esos ejercicios en este vídeo listo vamos primero siempre si vas a ensayar en tu casa o en cualquier escuela de baile siempre primero empieza con la movilidad articular de arriba hacia abajo porque así porque hacia abajo es donde va a ir nuestra nuestra guía pues en cuanto a móvil articular porque lo último que pues vamos a calentar y es lo primero que vamos a usar entonces obviamente ya hicimos todo el calentamiento o la movilidad articular valga la redundancia y vamos con el ejercicio listo siempre procura primero fortalecer la parte de la cadera el glúteo y el cuadriceps entonces empieza así por ejemplo tira tocándote las rodillas así eso te va a llevar aquí un poquitico en cuanto al movimiento del soaps el soaps es toda esta parte no te va a ayudar a fortalecer porque no nos digamos mentiras que el estilo de baile caleño se usa mucha rotación y se trata de que el cuerpo esté bien preparado luego vas a usar las rodillas o los toques de rodillas hacia adentro como está viendo en el vídeo esto listo la rodilla la vas a subir en la medida pues de tus posibilidades si está muy flexible pues suelo un poquito más y si no hasta donde llegue hasta llegar como a esta altura más o menos a esa altura hasta el ombligo que llegue es bien porque como te digo te va a ayudar a fortalecer el cuadriceps los glúteos y esta parte de aquí del soaps porque porque al hacer los pasos hacemos mucha rotación al hacer los pasos los pasos tienen que verse pues bien marcados y todo esto que la pierna esté dura te va a ayudar a que el paso se vea pues bien bien hecho no con la pierna pues guavalosa como decimos como esto si como esto como pasos flojos o así entonces por eso te recomiendo este ejercicio puede empezar haciendo 10 repeticiones por cada pierna 20 repeticiones por cada pierna lo ideal es empezar de menos a más listo de menos a más para rotar para rotar es la cadera vamos a hacer por ejemplo que juntamos las rodillas flexionamos como estoy yo y vamos a hacer arriba 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 y se vería así adentro descansa afuera descansa adentro descansa afuera descansa adentro descansa adentro descansa adentro adentro afuera si el pie de apoyo puede hacer lo que se defensa twist chévere mejor todavía y si no mantente con la rodilla flexionada eso soy pega con la otra видео Esto, 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 vas a ver como la cadera automáticamente te va desplegando, te despega, te despega, o sea que sacas nalga, sacas nalga, de lado a lado, listo, esto por cada pie, en el principio cansa mucho, pues obviamente fatiga y más la persona que no es acostumbrada, entonces arranca de menos a más, siempre a tu ritmo, haciendo uno, haciendo dos, haciendo tres, no importa la edad que tengas, listo, es para todas las edades, eso sí, procura que sea con una pierna y luego con la otra pierna y así, listo, manteniendo juntas las rodillas, rodillas con rodillas, y que la rotación no sobrepase los límites, listo, sin exagerar porque obviamente el preciso le corta vía a las rodillas, estamos, entonces, otro ejercicio que puede ser muy básico es abrir, 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 ¿cómo vas a abrir? con la pierna extendida, o sea, bloqueas todo tipo de movimiento en la rodilla y que la pierna esté bien extendida y levantas, 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 la fuerza va hacia afuera, o sea que me está fortaleciendo esta parte lateral de la pierna y también obviamente puedo hacerla hacia adentro, ¿listo? así como si yo cogiera algo si fuera a patear un balón yo estoy al lado del balón y hago esto y repito y repito, con la pierna como te digo bien extendida, ojalá estés en un solo pie para que la pierna esté libre y puedas hacer esto hacia adentro luego cambias ojalá que lo hagas con todo el empeine como tal, todo el empeine así puedes hacer 20 repeticiones por cada pierna 40 repeticiones ya luego pasas a un minuto minuto y medio haciendo eso todo depende del nivel que le quieras dar un nivel básico normalito o un nivel ya más para competencia un nivel ya más extremo que es para que la pierna esté bien dura bien tonificada y a la hora de bailar tus pasos se vean sin mayor esfuerzo muchas veces olvidamos esto y nos dedicamos que a los pasos que a las rotaciones que a los saltos que a las caídas y obviamente olvidamos la parte de el fortalecimiento enfocado para el baile y más que todo en la salsa caliña que a veces es muy fuertecita los pasos requieren mayor precisión y eso te va a ayudar mucho listo estamos seguimos o no bueno ahora lo otro los tobillos los tobillos ya hemos hecho muchas veces así que nos paremos en la punta de los pies que nos paremos en los talones caminemos y así pero si quieres algo más completo obviamente tú te conoces si estás en sobrepeso si no hay sobrepeso si ya está fuerte del cuerpo entonces puedes hacer skipping skipping es una marcha rápida en punta de pies ¿listo? marcha punta de pies rápido y esto es skipping ya haces así esto es un modo de calentar rápido mientras que calientas va fortaleciendo el cuerpo el abdomen el psoas los cuárices el glúteo y obviamente se trabaja mucho el cardio ¿listo? para que lo tengas en cuenta a la hora que va a ir esa sacaleña si vas a empezar y que tus pasos se vean de calidad ¿listo? eso era todo video cortico con una información pues que muchos no la dan porque obviamente el enfoque es que la gente aprenda que la gente lo siga que la gente pues la idea es que la gente aprenda a hacerlo todo integral como cuidarse como no lesionarse y obviamente pues para que los pasos se vean mejor un abrazo si te ha gustado el video suscríbete comenta comparte todo lo que hay allí hay casi mil videos para que tú aprendas hagas su biblioteca compártelo en tus estados de whatsapp en tus estados de instagram en facebook bueno donde quieras colaborarnos y apoyarnos para que sigamos creciendo un abrazo un abrazo para todos chao un abrazo un abrazo